¿Quién te dice con ustedes Fandango USA? ¡Take it away! ¡Vámonos! ¿Quién te dice que no te quiero yo a ti? ¿Quién te dice si solo vivo por ti? Desde el cielo llegaste a mi corazón De engañarte no tengo ni una razón Eres mi luna, mi sol, eres mi prenda de flor Siempre seré para ti y tú también para mí Aquí te entrego un clavel, son pruebas de mi querer Te entrego mi corazón, no me hagas mal parecer ¿Quién te dice que no te quiero yo a ti? ¿Quién te dice si solo vivo por ti? Desde el cielo llegaste a mi corazón De engañarte no tengo ni una razón Eres mi luna, mi sol, eres mi prenda de flor Siempre seré para ti y tú también para mí Aquí te entrego un clavel, son pruebas de mi querer Te entrego mi corazón, no me hagas mal parecer Eres mi luna, mi sol, eres mi prenda de flor Siempre seré para ti y tú también para mí Aquí te entrego un clavel, son pruebas de mi querer Te entrego mi corazón, no me hagas mal parecer Venga el aplauso amigos, el aplauso grande, seguro que sí